Puerto Rico logró su primera victoria en la Copa de Importados fuera de la isla con el campeón Michegas, con la monta de Irat Ortiz Jr., propiedad de Oscar Díaz y entrenado por José Dan Vélez. Y a este no se lo gana nadie. Michegas gana la Copa de Importados por Puerto Rico. No tuvimos igual suerte en los otros eventos de la Serie Hípica, pero nos sentimos orgullosos por la representación que tuvimos y agradecidos por el trabajo realizado por parte de todo el equipo boligua que puso su gran empeño para que nuestra fanaticada disputara al máximo alentando a los nuestros. Además, felicitamos a nuestro Irat Ortiz Jr. por otra extraordinaria actuación con tres victorias en la Serie Hípica del Caribe, demostrando nuevamente por qué es considerado uno de los mejores jinetes del mundo.